Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. Este video va dirigido a los jóvenes de noveno grado. Y siguiendo con la temática del folclore hondureño, hoy vamos a hacer un trabajo práctico. Vamos a hacer la pintura del cadejo. Este popular personaje del folclore hondureño. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Pasteles, un cuarto de cartulina blanca, lápiz grafito y borrador. Muy bien, una vez que tenemos nuestros materiales listos, en el cuarto de cartulina vamos a hacer un círculo que abarque casi toda la cartulina. Lo dividimos por la mitad. Esta va a ser la cabeza de nuestro cadejo. Ahora vamos con el hocico. Para el hocico, justamente en medio de la línea que divide el círculo, vamos a hacer otro semicírculo. Es decir, no es un círculo que vamos a cerrar. Al contrario, en la parte superior, si ustedes observan, abrimos con dos líneas curvas. Este sería el hocico de nuestro cadejo. Observen, es un semicírculo, pero en la parte de arriba no se cierra. Al contrario, se abre con dos líneas curvas. Justamente aquí en medio vamos a dibujar un triángulo que va a simular la nariz de nuestro cadejo. Pero ojo, esas líneas tienen que ser curvas, no tienen que ser líneas rectas, para que simule mejor la forma de la nariz del cadejo. Justamente abajo vamos a hacer una pequeña división, observen, para hacer la parte del hocico hundido del cadejo. Ya tenemos el hocico. Ahora vamos con los ojos. Para hacer los ojos, si usted puede hacer el dibujo de una hoja, perfectamente puede hacer los ojos de este cadejo. Observen, simplemente es como dibujar una hoja. Tratemos que estén siempre al mismo nivel los ojos. Y vean la distancia que existe. Tiene que estar básicamente, bastante separado, básicamente el tamaño o el espacio del hocico. A continuación, vamos a hacer el pelaje de la cabeza. Entonces, este círculo, vamos a hacer una especie de, como de pelos, de líneas, simulando el pelaje de nuestro cadejo. Dibujamos las orejas. En este caso son dos triángulos. Pero nuevamente, son triángulos con líneas curvas, no con líneas rectas. Observen el ángulo y la posición en la que dibujamos estas orejas. Muy bien. No olvidemos colocar el iris de nuestro cadejo. Ahora bien, según la leyenda, existen dos cadejos. Uno blanco y uno negro. El cadejo negro le sale a la gente que anda ahí en la noche haciendo cosas indebidas. Mientras que el cadejo blanco le sale a las personas para protegerlos del mal. Y dice entonces que si se encuentra el cadejo negro y el cadejo blanco, pelean por el alma de esta persona. Así que vamos a dibujar ambos cadejos, el blanco y el negro. Vamos a dibujar en el rostro una especie de línea curva que va a comenzar en la oreja y va a terminar en el hocico. Lo que tratamos de simular es una especie de yin y yang, que es el famoso símbolo que representa al bien y el mal. Ahora vamos a empezar a pintar nuestro cadejo. Vamos a utilizar el color gris para pintar el lado del cadejo blanco. Observen que vamos a utilizar el pastel haciendo los trazos. Trazos cortos y gruesos simulando el pelaje de nuestro cadejo. Ahora bien, ustedes dirán, si es el cadejo blanco, pues habría que dejarlo en blanco. No lo hacemos así. Vamos a utilizar entonces el gris para simular las sombras que se obtienen en la cabeza del cadejo. Entonces observen, con el gris vamos a simular ese pelaje y para resaltar un poco esos tonos vamos a utilizar un poco de color negro. Observen solamente en los bordes y en el hocico de nuestro cadejo. Remarcamos los ojos, remarcamos las orejas, remarcamos el hocico y vamos a pintar su ojo en azul. Bien, aquí tenemos el lado de nuestro cadejo blanco. Para suavizar ese trazo vamos a difuminar un poco con papel higiénico. Vean que el difuminado que hacemos tenemos que seguir la misma forma, la misma la misma dirección de los trazos que hicimos. Esto para simular el pelaje. Observa entonces como el color negro da algo de volumen al rostro de nuestro cadejo. Ahora vamos a pintar, una vez terminado de pintar el lado del cadejo del cadejo blanco. Vamos a pasar a pintar el lado del cadejo negro. Un poco de sombra en la parte del hocico. Bien, entonces con el color negro hacemos esos trazos simulando el pelaje remarcamos la oreja, remarcamos el ojo Vean los trazos simulando la forma del pelaje Jóvenes, esto por favor háganlo despacio, con calma Aquí lo estoy haciendo rápido por cuestión de tiempo, pero usted en su casa hágame esto despacito y con calma. Yo no le estoy sacando carrera Este ojo para hacerlo más místico al cadejo negro lo vamos a pintar primero el fondo de amarillo y el iris lo vamos a pintar en rojo para que se vea más terrorífico Cuenta la leyenda que el cadejo negro tiene estos ojos rojos como llama encendida Bien, ahora con el papel higiénico vamos a difuminar los trazos que hicimos Así suavizamos el trazo y se ve mejor el pelaje Les repito este trabajo por favor jóvenes lo hacen con paciencia sin prisa para que les salga lo mejor posible Bien, aquí tenemos nuestro cadejo terminado como ven tenemos en un solo rostro el cadejo negro y el cadejo blanco Algunos detallitos aquí esta parte del hocico le damos un poquito de color blanco para que resalte Ahora para que se vea mucho mejor resalte más esta cabeza vamos a pintarlo con un color azul El color se los puedo dejar al gusto es del color de fondo yo en lo personal me gusta este color azul pero si el fondo lo quieren pintar en rojo o en amarillo pues perfectamente lo puede hacer Claro, no voy a utilizar un color oscuro porque eso va a hacer perder el lado del cadejo negro Tiene que ser un color que resalte tanto al cadejo negro como al cadejo blanco Listo, ya tenemos a nuestro cadejo terminado Aquí ven el cadejo blanco y el cadejo negro Por último no olviden ponerle por favor su nombre curso y sección Le toman una fotografía y me envían la evidencia Bueno Esto sería todo jóvenes Espero les haya gustado el trabajo sobre todo espero hayan aprendido Antes de despedirme quiero probar sus conocimientos de cultura general De estos tres espantos de estas tres leyendas la ciguanaba la llorona y la sucia ¿Cuál de estas tres leyendas no es de origen hondureño? Repito ¿Cuál de estas tres leyendas no es de origen hondureño? Su respuesta me la deja aquí abajito en los comentarios Bueno jóvenes eso ha sido todo se cuidan hasta la próxima bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!